El clásico triste, con poca ambición, fue lo que se vivió el sábado en la noche. Cara de aburrimiento y hasta melancólica, se notaban en los hinchas al término del encuentro. Al escuchar las declaraciones de ambos técnicos, es triste saber que quedaran satisfechos con un amargo empate. Creo que hubo aproximaciones, no hubo mucha profundidad ni de ellos ni de nosotros, pero al final yo creo que es justo el empate. Y quedo, ¿cómo quedo yo? ¿Quedo satisfecho? Un Nacional desdibujado, sin ideas, con sus tres referentes totalmente desconocidos, Juan Pablo Ángel, Magneli Torres y Luis Fernando Mosquera, dejaron una noche para el olvido. Por otro lado, un Medellín poco ambicioso, amarrete en muchos tramos del partido, se dedicó a buscar los espacios que podía dejar Nacional, nunca los encontró. Su referente, Giovanni Hernández, no apareció en toda la noche. Hoy fue importante la valla en cero ante un rival que nos iba a golear, y la valla en cero. Hoy fue importante el orden, fue importante muchas cosas. El gol todavía no liga en Medellín. Como ha pasado varias veces en la era Osorio, queda el sinsabor de que Nacional solo juega a hacer goles. Al parecer, poco importa mostrar ese fútbol lírico que llenaba retinas y tribunas. Se enauta a un equipo sin ideas, y mucho más triste, sin identidad. Camilo Peña, Blogverdolag.